Oración de la noche de hoy jueves 25 de agosto de 2022 Mi Dios Santo, quiero darte gracias porque me he sentido en este día muy querido por ti. Porque tus manos han protegido mi cuerpo y me has permitido regresar a casa con bienestar y salud. Gracias mi Padre amado porque no me has dejado solo un instante. Gracias por mostrarme tu compasión y ternura. Aunque los momentos sean difíciles, tú siempre me ayudas a culminar mis planes y a tener victoria ante cada batalla. Gracias porque me das amparo, me brindas la seguridad que necesito para tomar las decisiones correctas. Gracias porque pude regresar a casa y reposar mi cansado cuerpo en mi cama. Porque pude alimentarme con el pan que has traído para nosotros en esta noche. Quiero que seas tú quien dirija mis sueños y mi descanso. Acompáñame para poder descubrirte mientras medito en esta oración. Que pueda reconocer tu palabra y los planes que tienes para mi vida. Para que mañana, si es tu voluntad, pueda reafirmar mi fe en tus propósitos y en mis planes. Señor, sé que la vida es difícil y que los momentos de adversidad están hechos para fortalecer mi fe. Pero a veces es difícil ser fuerte ante las batallas o actuar con precaución y paciencia. Quisiera que por favor me acompañes siempre, me des la convicción de que me sostienes y que tu gloria jamás se apartará de mí. No permitas que sea una presa fácil del enemigo, ni que dude de tu poder o me aleje del camino correcto. Quiero que en esta noche me transformes en tu amor para ser ese siervo de tu agrado que necesitas. Para así poder vivir siempre como fruto nuevo de tu redención, quiero entregarme por completo de tus designios, como lo hizo tu hijo Jesús. Que nada ni nadie apague el fuego de mi corazón, ese fuego que me impulsa a buscarte y a seguirte en todo momento. No permitas que el enemigo se aproveche de mí, de mi debilidad o caiga en tentación. Fortalece mi fe, oh Padre amado, para que nada pueda separarme de ti, ni en los momentos difíciles, ni en los momentos de adversidad. Quiero seguir por ti, aunque no sepa cuál va a ser mi futuro, tengo la plena confianza de que tú me hallarás y harás siempre lo mejor para mí. Dios bueno, con toda devoción quisiera pedirte de manera especial por los problemas que hay en las familias. Ayúdanos Señor, no permitas que nos dejemos llevar por las diferentes maneras de pensar. Enseñanos a comunicarnos de la mejor manera posible y utilizarte siempre como nuestro centro de existencia y de nuestra familia. Tú conoces cada corazón, por eso te pido que limpies cada rastro de pecado, cada tristeza, orgullo y temor. Y haz que broten frutos de alegría, perdón y esperanza en cada familia, porque necesitamos de ti, de tu amor y tu bondad para renovar nuestros corazones. Confío siempre en tu palabra, mi Señor, y sé que tu misericordia es mi fiel compañera en esta noche oscura. Te entrego todo lo que soy y lo que tengo, para que mientras duermo, tú moldees mi vida y rejuvenesca mi corazón. Para que pueda amarte con total libertad, para que jamás pueda apartar mi vista de ti y que el maligno jamás pueda acercarse a mí. Cúbreme con tu precioso manto en esta noche, borra de mi mente todas las preocupaciones. Concédeme un nuevo amanecer lleno de motivación y energía para seguir cumpliendo mis objetivos y continuar amándote sin medida. Gracias, mi Señor, por este momento de oración, por escuchar mis súplicas y bendecirme sin reparos. Padre eterno, gracias por bendecirme con un día más de vida. Gracias por darme un descanso sereno a tu lado. Amén. Si este video te ha gustado, bendícenos con un like y suscríbete a nuestro canal. Te saluda tu hermano Oscar deseándote una bendecida noche. Somos Red Católica.